Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Y en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Este día voy a adorar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Y que se oiga más desde Los Ángeles pa' que el ángel se le canta Y que el símbolo de los ruiseñores Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu bar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del río Y hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Con la música del dolor Con la música del río Con la música de la música de San Juan Con la música de San Juan